El auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional fue el escenario perfecto para la final del concurso nacional de comprensión lectora El Perulé. Los escolares finalistas procedentes de diferentes partes del país vivieron momentos de suspenso y emoción durante las últimas pruebas de esta etapa cumbre. Fue un cuadro de emociones en el que todas tuvimos al escuchar el nombre de la institución educativa porque no nos esperábamos llegar hasta tan lejos. Juntas nuestras compañeras realizamos las reflexiones, la vida del autor, más que eso la sinopsis de qué trataba la obra y lo más impactante que fue el mensaje. Desde primer grado venimos leyendo así y desde tercer grado venimos leyendo obras y todo eso. La ministra de Educación Miriam Ponce presidió la ceremonia de premiación a los ganadores acompañada de las organizaciones aliadas en este concurso de gran importancia. Este concurso ha tenido la particularidad que lo diseñamos considerando esas características, es decir, qué podía hacer un niño de inicial y cómo presentar desde la clase una comprensión lectora desde la lectura de imágenes que ellos hacen. Entonces por eso parte del concurso en inicial implicaba que los niños pudieran comentar en aula lo que habían comprendido de lo que habían leído. En el caso de primaria se fue complejizando hasta la secundaria donde podían hacer podcast, donde podían hacer los chicos una lectura de un determinado libro que escogieran y ponerlo, invitar a los demás a que lo leyeran haciendo argumentos de qué significaba, qué mensaje les dejaba. Y así cada una de las categorías que hemos tenido ha tenido un formato distinto, actualizado por supuesto, con uso de la tecnología y también con mucha creatividad para los niños. Gracias.